Bueno, pues vamos a darle aquí a la MT-03 Vamos a empezar a darle, pues como todos quieren probar esta, estoy solo Vamos a darle un relax Entraba Ah, sí Luego, luego se siente Se siente, aunque es la misma moto que la R3 Se siente mejor esta Se siente más ligera Se siente más ligera Se siente como que responde más rápido, obviamente por lo del torque Y algo del asiento, el asiento del copiloto trae un poco de aumento Que para el piloto es como un respaldo, yo creo que para que no te aviente hacia atrás O más bien como te avienta hacia atrás Ese respaldito te aliviana que no te vayas a salir de la moto o algo Obviamente se siente la El full injection El torque Aquí lo que ya estoy sintiendo es que ya me está calentando el motor El motor ya me está quemando los pies Obviamente no es muy excesivo Pero así ya se siente el calor del motor en los pies El manejo está muy muy bonito Lo siento Lo siento como en la Vortex 250 en la mía Nada más habrá que ver si esta tiene la curva más amplia No, está igual No, pues obviamente por algo vale Ciento y tantos mil Ciento y tantos, ciento treinta Pues para la foto A ver si salgo A ver si salgo en las revistas de Yamaha Sí, la verdad es que La R3 está muy bonita Y esta MT-03 Pues es el mismo motor Es el mismo motor Pero la posición de manejo Y la cuestión de que no tiene tanto plástico Le ayuda, le ayuda mucho Me gusta más esta Yo mis motos favoritas pues son las deportivas Pero pues en esta En esta ocasión Entre la R3 y la MT-03 La verdad es que sí le doy más a la MT Es la misma moto, el mismo motor Solamente configurado, diferente Y los plásticos La verdad es que está muy bien Está muy, muy bonita Y sí Ah no, miren Aquí lo que estoy viendo es que la curva Vamos a posar para la foto Aquí la curva lo que estoy viendo es que Si la tiene igual de cerrada que la Vortex Está igual de cerrada Pero así está muy, muy bonita Obviamente es calidad Yamaha